Considero que este programa es de gran importancia para los jóvenes, cierra la brecha digital que hay en el país y les propone un programa o un proyecto basado en la programación. Considero también que el inglés es fundamental en toda esta apertura tecnológica e informativa y les ayudará a seguir adelante y alcanzar sus metas en este proyecto. Bueno, los invito a todos ustedes a continuar su formación, a seguir practicando mucho inglés y vamos para adelante.